Berman, traje paraguas, ¿no? Porque está por llover, digo, para protegernos. Está por llover, decigoche. Pirtuche para Brian, y va Brian no más, mano a mano con el arquero, la vida de Brian, ¡gol! ¡Defensa y justicia! Y llegó la más maravillosa música para el halcón, el eltito Tomaguelo, Brian Fernández. La vida de defensa es la de Brian Fernández, que resolvió en el mano a mano, aprovechando el cerro de la defensa de Neusol Boys, y gana el halcón, el halcón de Barrio Grande, con Brian Fernández de gran protagonista, al minuto 26 de juego, del segundo tiempo por el primero para el local. Barbieri recupera, y después el flaco Bertoche le pone una pelota perfecta a Brian Fernández, viendo todo el hueco que queda en el fondo de la defensa de Neusol, todo lo demás es de Brian. Villalba no llega, Cotti le tira, le quiere tirar, hacerle todo de atrás, no consigue. Termina definiendo el delantero en el mano a mano, en el mejor momento de Neusol, ¿qué le? Sí, en el mejor momento de Neusol, el gol de defensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!